Nuestra fanpage y entérate de nuestros eventos y promociones, búsquenos en Facebook. Jesús le dijo, si tienen fe, tanto como un grano de mostaza podrán decirle, muévete. Mateo 17.20 Bienvenidos a su programa, La Fe Mueve Montaña. Bajo la conducción de Lolis Dinaldi, mándanos un saludo, estamos en vivo en Radio Júbilo. Iniciamos. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. Hola, qué tal amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes en este viernes, viernes hermoso, un viernes muy espectacular, un viernes muy bendecido. Con el simple hecho de estar con vida, usted y una servidora ya somos más que bendecidos. Muchas gracias por esperar este espacio, lo agradezco con todo el corazón y pido al Señor que los bendiga enorme y poderosamente. Quiero saludar a Jimmy, a Jimmy Matute que ya nos está sintonizando. Muchísimas gracias Jimmy, a ver de dónde te estás reportando, mi estimadísimo amigo, hermano. Gracias por su preferencia a todos ustedes. Dando gracias al Señor también por un programa más, una oportunidad más de vida, como les decía hace un momento. Él es grandioso, es misericordioso y lo demuestra cada instante, cada día que nos da la oportunidad de despertar a un nuevo amanecer. Recuerden que hay personas que no logran hacerlo, que el Señor tiene otro propósito para ellos, que son llamados. Y pues nosotros todavía continuamos en esta tierra y nos corresponde hacer las cosas conforme a la voluntad del Creador. Así que debemos de hacer todo lo bueno, debemos practicar todos los mandamientos que Él nos ha dejado. Y de esta manera yo creo que Él estará muy orgulloso, muy satisfecho, muy contento, muy feliz de que estemos haciendo su voluntad acá nosotros. Así que te quiero invitar a que en este día, antes de que termine esta oportunidad que el Señor te da de hoy, pues que de alguna manera puedas tú pensar o reflexionar qué es lo que no estás haciendo correcto y que el Señor te da la oportunidad de que antes de que termine el día puedas tú empezar a hacerlo. Puedes enmendar tal vez algún error, tal vez te disgustaste con algún amigo, con algún familiar, con alguien en el trabajo. Bueno, pues esta es una gran oportunidad para decirle que te perdone y pues empezar de nuevo. El Señor es lo que quiere, que todos vivamos juntos en armonía, lo dice su palabra. Y pues no dejemos pasar esta oportunidad. Soy tu amiga Lolis Lineldi, este es tu programa, La Fe Mueve Montañas. Es un espacio en donde te puedes reportar, puedes enviar saluditos, puedes pedir algún tema en especial. O si lo prefieres, puedes grabarme un audio en donde me platiques de qué manera has visto la mano poderosa del Señor en tu vida con el simple hecho de tener fe. La fe mueve montañas. Es lo único que quiere el Señor para hacernos efectivos nuestros milagros, que activemos nuestra fe. Así que te quiero invitar, si el Señor ya se ha manifestado de alguna manera en tu vida, pues te reportes con nosotros y me digas de qué manera el Señor ha tenido misericordia de ti, de qué manera el Señor te ha mostrado todo ese amor que Él te tiene. Sean bienvenidos. Tengo una línea 288-115-1226. Aquí te voy a estar atendiendo, así que repórtate un saludito, un tema que quieras escuchar o simplemente algo que me quieras compartir. Estoy a tus órdenes. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con un tema. En esta ocasión es un tema que espero que sea de tu total agrado. Un tema que disfrutes mucho en esta tarde hermosa, esta tarde maravillosa y espectacular. Y pues te voy a dejar con esto que es el Espíritu Santo con Kadesh. Así que disfrútalo. Buenas noches, bienvenidos. 288-115-1226 es la línea para que me escribas. Gracias. 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 야 sabes. el Señor está a solo una oración la oración es inmensamente poderosa tiene gran poder el Señor escucha esta siempre atento a lo que tu corazón tanto anhela a lo que tú quieres quieres que él haga en tu vida él siempre tiene una respuesta él con él siempre vas a tener una salida con él no dudes No dudes porque Él estará siempre al frente de las batallas que tú estés pasando, por todas las adversidades que estés atravesando. Solo hay que buscarle. Bueno, ¿cuántos de ustedes que me escuchan han sentido sed en alguna ocasión? Yo creo que muchísimos de nosotros hemos sentido esa angustia de tener sed y sentir que nada, nada nos los quita. Hoy te quiero hablar acerca de esa sed. Pero antes quiero saludar a Jimmy Matute, a los hermanos que ya están conectados, a Josué Miranda, a toda su linda familia, Yancha Caltianguis. Muchísimas gracias a Luciana Castelán también, mi hermana, a toda su bonita familia. A Gilberto Hernández, que por aquí nos dice, Dios los bendiga hermanos, muchísimas gracias, mi estimadísimo hermano Gilberto Hernández. Dios lo bendiga enormemente a usted también. Y a Alex Gómez, gracias, gracias por sintonizarnos. Les comentaba que les quiero hablar acerca de esa sed que muchas veces sentimos. Todos sabemos que no podemos vivir sin el agua, ya que el agua es un líquido tan vital para la vida del hombre. Eso quiere decir que en donde falta agua, también faltará la vida. Y es que a veces pareciera que vamos en un desierto interminable, en donde el sol, la arena y la desesperación de nunca llegar a nuestro destino, hacen que esa sed que sentimos se vuelva insoportable. Sin embargo, en medio de lo insoportable del desierto, y a pesar de nuestras cejas constantes por encontrarnos en ese lugar, Dios, Dios usa su creatividad, esa creatividad infinita para darnos de beber. Lo hizo en el desierto con el pueblo de Israel, cuando estos tenían mucha sed y no había agua. Tú y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales, Dice la palabra del Señor en Números 28. A pesar de que Moisés no siguió las instrucciones exactas dadas por Dios, Él hizo que de la roca saliera agua y que todos bebieran. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara, Y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse, Dice la palabra del Señor en Números 20.11. Es que Dios, Dios no se olvida de su pueblo. A pesar de los reclamos, a pesar de no seguir instrucciones, Dios, Dios puede hacer que de una roca salga agua para que bebamos y nos saciemos. En otra ocasión, déjame contarte que Sansón, aquel hombre, Aquel hombre con una fuerza sobrenatural dada por Dios, Luchó contra muchos filisteos, con una quijada de asno, Matando a todos sus enemigos. Luego de esa lucha, la Biblia narra, Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor, Has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos, Dice la palabra del Señor en Jueces 15.18. Después de una enorme batalla, Sansón sintió una sed tan profunda que pensaba que podía causarle la muerte. Seguramente era una sed insoportable y sumado al cansancio de la lucha. Seguramente sus palabras eran literalmente lo que sentía. Sentía que moría. Sin embargo, Dios, Dios nunca, Nunca deja abandonados a los suyos. Y la Biblia dice que, Entonces, Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Lejí, Y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, El cual todavía se encuentra en Lejí hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor en Jueces 15.19. Al leer estas dos historias reales y bíblicas en la Biblia, Una historia que impacta nuestros corazones, No puedo más que pensar que Dios, Dios cuida de los suyos. Y que a pesar del cansancio del desierto, De lo fuerte de la lucha y de la sed insoportable que puedas tener, Debes tener la seguridad que Él, Él te dará de beber. Así es, Él lo hará. Dios puede hacer que de una roca salga agua, O abrir un hoyo en el suelo, Y hacer que brote agua a chorros. Para Él no hay nada imposible. Quizá, amigo, amiga, hermanos que me escuchan, Te has sentido en uno de los peores desiertos de tu vida, En donde la sed debe resultados. Cada día crece más, Donde te sientes solo, Donde te sientes perdida. Sin embargo, No puedes rendirte. No lo puedes hacer porque Dios, Dios siempre ha estado contigo, A pesar de lo duro del desierto. Él está allí, A pesar de la enorme sed que puedas sentir. Él sigue estando allí, Solamente descansa, No te quejes, Y con una actitud humilde rinde tu ser ante Él. Estoy segura, Que Dios, Dios puede sacar agua de cualquier lugar, Y darte de beber, Para que cobres ánimo, Solamente no te rindas. Puede que vienes de luchar, Una de las batallas más duras que has enfrentado. Quizá, Las fuerzas se te han agotado por completo, Y una enorme sed de justicia, Se ha apoderado de ti. Sin embargo, Tienes que saber, Que Dios, Dios nunca ha dejado de estar, Al pendiente de ti, Y de tus cosas. Que Él, Él no tendrá al justo, Por impuesto. Queda vida, Que renueva, Que fortalece, Y que da confianza, Solamente, No te rindas, Dios, Te dará de beber, Partió las rocas, En el desierto, Para darles agua, como de un manantial burbujeante, hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río, dice la palabra del Señor en Salmos 78 del 15 al 16 así que no te rindas porque Dios, Dios te dará de beber esto es Radio Júbilo, la radio en victoria, 288-115-1226 para que me escribas en esta hermosa tarde soy tu amiga Lolis Linaldi y me encantaría escucharte por acá la hermana Luciana García dice, hola Lolis, buenas noches ¿me puedes poner Dios, háblame de Barak? por supuesto que sí, hermana, en un ratito la vamos a estar colocando, por supuesto gracias a ustedes que recordaron que tenían una cita de 8 a 9 de la noche son muy amables bueno, mientras los voy a dejar con un tema más en esta ocasión y por supuesto agradeciendo, agradeciendo el que no le cambies esto es con Felipe Garibo en que no te vayas a hacer otra cosa y te olvides de que estamos totalmente en vivo bueno, vámonos con esto que es con Felipe Garibo arrepiéntete, nos dice el Señor a través de este canto que tenemos oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados Él es lo único que quiere que seamos arrepentidos de todo lo malo que hacemos en esta tierra y que empecemos a hacer su voluntad que empecemos a llevar a cabo sus mandamientos no es nada difícil lo que nos pide el Señor yo sé que tú puedes tú que me estás escuchando gracias a todos gracias a todos y y Gracias. 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 A poner en un instante más una pequeña pausa de nuestros patrocinadores en donde usted también que sintoniza va a poder conocer un poquito más acerca de esta estación de radio. Sigue escuchando La mejor música cristiana retro Si pudieras Ver Como yo llenando A ti Que necesitas escuchar Estás Estás escuchando Lo más nuevo de la música cristiana Radio Jubilo Yo levanta a ti Inicia tu día Con todo el power Unimos los cinco continentes Cefando la palabra de Dios Guatemala Costa Rica México Escúchanos a través de Radio Jubilo Escuchar una canción De tu artista o grupo favorito Es de mucha bendición Pero escuchar todo un concierto Lo es más Radio Jubilo Subele el volumen a tu radio Y siente la misma emoción Y presencia de Dios Como si realmente estuvieras En tu concierto favorito Comenzamos Baja el volumen a tu radio Baja el volumen a tu radio Baja el volumen a tu radio Fue la música cristiana Música cristiana Bueno Baja el volumen a tu radio Baja el volumen a tu radio Música cristiana Música cristiana Gracias por estar con nosotros, saluditos para Araceli Marcelo de Juárez, gracias mi hermana por estar sintonizándonos, es usted muy amable, muchísimas gracias. Bueno pues hermoso tema que escuchamos hace un momento, ahora vamos a poner un tema que está solicitando la hermana Luciana García, ella nos escucha en Chacartianguis, gracias hermana por su preferencia, muy amable, el Señor me la bendiga enorme y poderosamente. Esto que es con Barak, Dios háblame, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que el Señor se manifestara en nuestras vidas y nos hablara audiblemente? Pero ¿saben qué? El Señor lo hace diariamente, no lo hace audible como nosotros quisiéramos en ocasiones, pero si a Él le place, sí lo hace, porque hay hermanos que tienen testimonios de que así es. Y bueno, Él lo hace diariamente con el simple hecho de que nos toque la brisa del aire, con que escuchemos cantar las aves, Él tiene muchas maneras de hablarnos, somos nosotros que no abrimos nuestros oídos para estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Vámonos con este tema, Dios háblame, esto que es con Barak, espero que lo disfruten, un tema muy bonito, espectacular, como siempre lo digo, y pues espero que sea de tu total agrado, disfrútalo. Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Si notas algo así Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame Háblame No me dejes continuar Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame Por favor corrígeme Háblame Y aunque duelas Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame 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 Por favor corrígeme Háblame 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 Que es por mi bien ночью Háblame Háblame Y hazme saber que no estoy mal Áblame, por favor, corríganme Y aunque duelas, ven volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir, no seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame, que estoy bien Háblame y esperes saber que no estoy mal Áblame, por favor, corríganme Y aunque duelas, ven volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame No me dejes continuar Háblame, que estoy bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor, corríganme Y aunque duelas, ven volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Dios, háblame Dios, háblame Dios, háblame Si estoy equivocado, Dios Si he cambiado delante de ti, Dios Si mi corazón se ha apartado En algún momento Solo háblame, solo háblame Solo háblame Háblame, háblame 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 Que le digamos Le digamos Qué es lo que nos preocupa Qué es lo que nosotros anhelamos Y no hemos podido lograr Con nuestras propias fuerzas El Señor es grandioso Es maravilloso Misericordioso Como siempre Siempre lo he dicho Y pues Solo está A que abras tu corazón Y le hables Bueno, pues quiero saludar Al hermano José Gidio De Silva Silva Dice Comunidad Cristiana Muy buenas noches Saludos desde Brasil Evangelista José Gidio Muchas bendiciones A nuestros hermanos Allá en Brasil Gracias por Estar Reportándose En este momento Son muy amables Dios con ustedes También saluditos Y bendiciones A Araceli Inés Briseño Bastidas Que también Ya está Sintonizando A María Contreras Dávila Por supuesto También que el Señor Les bendiga enorme Y poderosamente Que sean concedidos Todos los Anhelos Y deseos De sus corazones Bueno Continuamos Ya Estamos A unos minutos De Terminar Este programa Pero Yo quiero Agradecer El que tú Estés al pendiente Siempre 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 Infinitamente Con todo el corazón Te agradezco Pido lo mejor Para ti Que el Señor Ponga una nube De unción y poder Sobre donde te encuentres Para que seas Enormemente Protegido Y bendecido Bueno Les quiero Compartir Una vez más Un episodio De la Biblia Espero que abras Tu corazón Tu mente Para que a través De esto que me vas A escuchar decir Pueda El Padre Celestial Acariciar Tu alma Y esto porque Quiero que Que veas En donde Está la fe Y que Cuando activamos Nuestra fe El Señor Hace sus milagros Él empieza A actuar En nuestras vidas Te quiero Hablar del episodio Acerca De Sobre las aguas Un episodio Que tu hermano Hermana Debes recordar Imagino En el Evangelio De Mateo Encontramos Este suceso Que es bastante Conocido La Biblia Narra lo siguiente Entonces Le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo Vaya a ti Sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir A Jesús Pero al ver El fuerte Del 28 al 32 Personalmente Me fascina Este episodio Porque a pesar De todo Podemos ver A un Pedro Caminando Sobre las aguas Independientemente Del desenlace Hay una verdad Y es que Pedro Caminó Sobre las aguas Al igual que Pedro En algún momento De nuestra vida Nosotros Hemos caminado Hemos caminado En nuestras propias Aguas Hablo de esos Milagros Que hemos Experimentado Por medio De nuestro Dios Cuando nos Hemos llenado De fe Para creer Que será Como el Señor Nos los dijo Me encanta Me encanta La referencia Que hace Pedro Al decir Él se armó De fe Y valor Para intentarlo Y su fe Y valor Lo llevó A experimentar Un milagro Maravilloso Sin importar Cuántos pasos Dio O cuántos segundos Permaneció Sobre el agua Pedro Fue testigo En primera persona De un milagro Que sobrepasa Lo natural Nosotros También podemos Ser testigos De esos milagros Sorprendentes De Dios Basta con creer Creer Firmemente En la palabra Que Él nos dice Imitemos En ese sentido A Pedro Quien no se atrevió A caminar En esas aguas Hasta recibir La orden Del Señor Y al recibirla Pudo experimentar Algo sobrenatural ¿Queremos cambiar? Sobre las aguas Nosotros queremos Hacer lo mismo ¿Te encantaría a ti Caminar sobre esas aguas? Sobre las aguas De la vida Sin hundirnos Principalmente Entonces No nos movamos Hasta escuchar La voz De Dios Y habiéndola Escuchado No nos detengamos Aun cuando el viento Sople En nuestra contra Pues si Dios Es quien te dio Ese mandato Entonces Tienes que estar Seguro O segura Que sin importar Lo fuerte del viento No te pasará nada Es hora De comenzar A caminar Sobre las aguas Es hora Es hora de comenzar A creer Firmemente En la palabra De Dios Ya no es tiempo De estar dudando Dios Dios es poderoso Para hacer cualquier Clase de milagro En tu vida Para Él No existe Lo imposible Creer En la palabra Que Dios te da Esa Esa es la clave Camina sobre las aguas Dios Te dice Ven Esto es Radio Júbilo La radio En Victoria Continuamos Continuamos 288 115 12 26 La línea Para que Me escribas Tengo un saludito Que se va Hasta La ciudad de México Es para Mi estimadísimo Luis López Que ya está al pendiente También Muchísimas gracias Luis López Gracias El Señor te bendiga Por sintonizarnos Gracias Mi estimadísimo Bueno vamos Vamos a A saludar A Victoria Martínez Por supuesto También Ahí está el cordial Para mi hermosa Victoria Martínez Que ya también Nos está sintonizando Y por supuesto A todos los hermanos En Cristo Que están Al pendiente De lo que aquí Estamos haciendo Saludos para María Contreras Dávila Que por acá Ya se está reportando Muchísimas gracias Y pues bueno Vámonos con Un tema más Antes de Terminar De salir del aire Y por supuesto Y por supuesto Que vamos A escuchar Antes Este spot Publicitario Así que Disfrútalo Con las mejores Voces profesionales Audios Mirandas Supercalidad Auditiva Escúchanos online Radio jubilo Aliento Transmitiendo para todo el planeta Transmitiendo para todo el mundo Tus oídos Respiran vida Radio jubilo Dándole vida A tu vida Con una programación Enalteciendo el nombre de Dios Música Prédicas Que ha nacido de nuevo Que ha sido la banda Y mucho más Para alabar a Dios Radio jubilo La voz de la esperanza En tu casa En la oficina En tu auto Con música 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 Es malo que el hombre traiga un traje Hermoso De 500 dólares Elegante Y que vista bien presentable Bien hermoso No lo ves malo Pero si ese traje Lo va a ser que han despojado Como un pavorreal Que no caben las puertas de la iglesia Entonces si lo ves malo Así es Continuamos 288 115 12 26 La línea Para que usted se reporte En esta Hermosa Maravillosa noche Ya se dio cuenta Lo veía Que está la luna ¿Ya se dio cuenta De las maravillas Del Señor Para nosotros? Yo a veces me pregunto ¿Por qué el Señor Es tan bondadoso Con nosotros? Y nosotros No le damos La importancia Que debíamos darle Diariamente Él debe ser lo primordial En nuestras vidas Él debe serlo Todo Aunque por muy agotados Que estemos Por muy cansados Que estemos Debemos de saber Que Él es La luz Que Él es Esa Esa lumbrera A nuestros pies Él es El único Camino Para que un día Nosotros Podamos Disfrutar De esa gloria De la cual Él tanto Nos habla Vamos a irnos Con este otro tema Espero lo disfrutes Cansados Conscientes De nuestra necesidad De Ti Más que de cualquier Otra cosa Necesidad De Tu Espíritu Y de Tu presencia Cansado Cansado Del camino Sediento De Ti Un desierto He cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a Ti Luché Luché Como soldado Gracias. 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 El Padre Celestial empiece a actuar en nuestras vidas. Si tú quieres lograr un cambio en ti, en tu persona, si estás cansado o cansada de ser el mismo, yo tengo un secreto que compartirte. Hay un ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, que quiere cambiarlo todo en tu vida. Él es Jesucristo de Nazaret. Solo reconocelo. Reconócelo como tu único y verdadero Salvador. Él hará tu vida diferente, solo hazlo, atrévete, Él te está esperando. Quiero saludar a los hermanos de Comunidad Cristiana, por supuesto que ya están escuchándonos. A Ayrán también, que está escuchando, por aquí se reporta. Muchas gracias Ayrán, es Ayrán Zabeu. Ahí está el cordial y las bendiciones para todos ustedes. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa. Recuerden que tienen una cita nuevamente el lunes de 8 a 9, el miércoles y por supuesto el viernes, próximo viernes. Tres días a la semana en que te pido que no te olvides de mí. Yo no los olvido, están en mi corazón. Soy tu amiga Lolis Linaldi, antes de retirarme quiero pedirte que seas bondadoso con tu entorno. Sé bondadoso con la creación de Dios. No tires basura, colócalo en su lugar. No contaminemos el ambiente, no quemes la basura al aire libre. Recuerda que el Señor nos entregó un paraíso y nosotros por no pensar bien las cosas, por no conocerlo, por no conocer su palabra, es que estamos acabando con lo que nos dio. No continúes haciéndolo. Te invito a que ames a los animales, a que si tienes la oportunidad de ponerles agua, ponerles comida, en este caso croquetas, a los perros, a los gatos, te pido por ellos. También quiero pedirte por esos animales, tú los tienes para que te ayuden a trabajar, como son mulas, caballos. Si ellos te están ayudando en tu trabajo, te pido también que los cuides, los protejas, no los sobrecargues. Si ellos te están ayudando, debes ser bondadoso tú con ellos. El Señor es grandioso, el Señor es misericordioso. Él nos enseña a tener misericordia. Así que quiero pedirte misericordia para tu entorno, amor para tu prójimo. Ahí te lo dejo de tarea. Ama, no destruyas, quiere y ama la creación de Dios. Jesús te ama. Soy tu amiga Lolis Lineldi, te agradezco enormemente el que me hayas acompañado. Saludos a la nena Triana, que no se pierda el programa. Ahí está el cordial y las bendiciones también. Para todos mis amigos de aquí, de esta ciudad, bueno, de la colonia José López Portillo, Carlos Zacarrillo, Cosamaloapan y sus alrededores. Cosamaloapan, Veracruz, México, directamente desde la colonia José López Portillo para todos ustedes. Con mucho amor y con mucho cariño, con todo el corazón. No me olvides, tienes una cita nuevamente. Gracias por tu preferencia. Nos vamos, nos vamos. Gracias, que tengas una noche muy espectacular y sobre todo muy bendecida. Hasta pronto. Este fue tu programa, La Fe, Mueve Montaña. Este programa fue patrocinado por Radio Júbilo, la radio en victoria. Hay libertad de la casa de Dios. Dios te bendiga. La casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Los grandes están aquí. Hola, soy Evelyn. Y Juan Carlos. Y somos Tercer Cielo. Tercer Cielo. Y los escuchas. Radio Júbilo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Luis Campos. Desde Colombia, un abrazo enorme a toda la gente. Con el poder que cambia vidas. Saludos hermano, le habla Dani Berríos. Y yo le invito a que siga escuchando mi música. Siente. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Vive. Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada. Espera. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Ahora. En el nombre de Jesús. Yo declaro que el poder a mí vendrá. Levántate, que Dios está contigo. Y nosotros también. Radio Júbilo. Siempre contigo. Con el poder que cambia vidas. Radio Júbilo. Con el preferimiento.